...la cita con el doctor, su seguro, etcétera, te la vamos a responder. Así que no dejes para mañana lo que puede hacer hoy. Llame ahora al 786-899-0092. Vamos con más llamadas. La Poderosa, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Quería hacerle una pregunta de interno y feliz. Y él escucha, ¿cómo no? Doctor, ¿a qué día en que usted cuando manda a un paciente? ¿A qué día en que usted ve los análisis? Esto debería independencia de la causa. La medicina no es violenta. No se hace igual para todos. No se hace igual para todos. ¡Cantil calma! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.